¿Sabías que la sidra de manzana es muy bueno para la limpieza de tu cuero cabelludo? Haz una pausa en tu día y te invito a ver este video para que puedas saber un poco más de la sidra de manzana. Sin antes invitarte a que te suscribas y le des un clic en el botón rojo abajo del video. La sidra es una bebida alcohólica de baja graduación y se obtiene con la fermentación del zumo de la manzana. Son muchos los países que tienen una gran tradición en la fabricación y consumo de sidra, sobre todo en Europa. siendo Francia uno de los que más sidra produce. Ahora te hablaré acerca de sus beneficios. 1. ¿Cómo reducir el colesterol bebiendo vinagre de sidra de manzana? Te acaban de informar que tu colesterol alcanzó un nivel peligroso y la primera reacción de tu médico es recetarte medicamentos. Puedes incluir sidra de manzana en tu dieta diaria para reducir tu colesterol. Estas son las formas en que puedes hacerlo. Si tienes el coraje suficiente, puedes beber este remedio directamente. Solo coloca una cucharadita de sidra en medio vaso de agua y bébelo. Puedes hacer esto tres veces al día. Para mejorar el sabor, le puedes agregar un poco de miel. 2. Pierde grasa abdominal con vinagre de sidra de manzana. El vinagre de sidra de manzana es conocido gracias a la multitud de usos que ha tenido durante siglos en la medicina popular y para los remedios caseros. A la hora de bajar de peso, el vinagre de sidra de manzana puede ser incorporado a tu dieta de adelgazamiento para poder así aprovechar sus efectos beneficiosos y facilitar así la pérdida de peso. Simplemente tienes que añadir tres cucharadas de vinagre de sidra de manzana en un litro de agua y beberlo durante el día. También se puede añadir entre una cucharadita y una cucharadita más a los platos durante las comidas. 3. Usa vinagre de sidra de manzana y cambia tu piel. El vinagre de sidra de manzana se produce fermentando el jugo de la manzana. Luego de este proceso se obtiene el vinagre cuya acidez resulta excelente para la piel. Es importante utilizar un vinagre orgánico ya que no contiene conservantes que resultarían agresivos para la piel. Y por otra parte contiene enzimas benéficas, bacterias que lo hacen aún más beneficioso para la piel. Haz este procedimiento en las noches antes de acostarte sobre la piel totalmente limpia. Prepara una solución de vinagre y agua. La primera vez una parte de vinagre por dos de agua. Moja un pedazo de algodón en la solución y pásala sobre la piel de tu cara. El primer día puedes dejarla por unos 5 a 7 minutos y luego enjuagar con agua y aplicar tu crema de noche habitual. El segundo día puedes dejarla unos 10 minutos antes de enjuagar. 4. El vinagre de sidra de manzana para el cabello El vinagre de sidra de manzana es un excelente tratamiento para el cuero cabelludo seco, ayudando a limpiar la acumulación de suciedad y suavizando las cutículas del cabello. Su uso después de lavarse del cabello con shampoo es una forma efectiva de revitalizar la textura del cabello. Como ya sabrás, el vinagre puro es muy fuerte para usar en el cabello, así que recuerda diluirlo primero. Simplemente una cuarta taza de vinagre y una cuarta taza de agua deberían ser suficientes para un solo lavado. En caso de que tu cabello sea demasiado graso, puedes agregar una cucharada extra de vinagre. Lava tu cabello como siempre con tu shampoo favorito. Evita usar agua fría, ya que puede que no sea capaz de deshacerte de los productos químicos y la caspa del cuero cabelludo. Vierte lentamente un poco de vinagre de sidra sobre tu cuero cabelludo y trata de extenderlo sobre la parte superior de tu cabeza. Masajea suavemente y alisa tu cabello desde la raíz hasta los extremos con la ayuda de tus dedos. Lava tu cabello como de costumbre. No hay necesidad de lavar concienzudamente, ya que el olor de vinagre desaparecerá una vez que haya secado tu cabello. Cuando hayas terminado, tu cabello se verá brillante y suave. El olor a vinagre también debería desaparecer. 5. El vinagre de sidra de manzana para limpieza en la cocina. Una solución de 50 y 50 de vinagre de manzana con agua puede ser un limpiador formidable para la cocina, incluso para eliminar las bacterias. Puedes limpiar tus electrodomésticos, ya que el vinagre no estropeará ninguna superficie. También puedes añadir un poco de vinagre de manzana a tu ciclo de lavado en el lavavajillas, para eliminar manchas. Si friegas a menudo, puedes añadir un poco de vinagre a la esponja donde pongas el jabón, o añadir en un pequeño recipiente un poco de vinagre con el jabón, para cogerlo después con la esponja para fregar tu vajilla. 6. Contraindicaciones del vinagre de sidra de manzana. Aunque el vinagre es una dilución de un ácido débil, su ingestión presenta un riesgo posible de lesiones en los tejidos blandos de la boca, garganta, estómago y riñones. Por eso se recomienda usarlo diluido. Su empleo en tratamientos tópicos debe ser con precaución. El ácido acetético en el vinagre de manzana puede debilitar el esmalte dental y provocar la aparición de caries. El vinagre de manzana también puede interactuar con algunos medicamentos, como insulina y ciertos diuréticos. Así que es conveniente consultar con el farmacéutico o médico. Puedes compartir este video con tus amistades y amigos. Y también no olvides que puedes suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias. Chau. Chau.